Modificación de datos de centros de trabajo. En este video se muestra cómo registrar los centros de trabajo para la razón social. Para hacer este trámite debe ingresar al portal de centros de trabajo con su usuario de representante legal o bien con un usuario de persona autorizada. Una vez que ingresa al sistema con un usuario autorizado, en el menú principal haga clic en trámites y luego en Modificación de datos de centros de trabajo. Al ingresar se mostrará la lista de los centros de trabajo asociados a su razón social. Si es la primera vez que ingresa, la razón social no tendrá asociado ningún centro de trabajo. Para agregar un centro de trabajo haga clic en Agregar centro de trabajo. Ingrese el nombre del centro de trabajo. En Distrito, haga clic en la lupa. Seleccione de la lista del distrito en donde se ubica el centro de trabajo y haga clic en Aceptar. Ingrese la dirección exacta. Verifique que todos los datos sean los correctos y haga clic en Guardar. El sistema indicará que el registro se insertó correctamente. Haga clic en OK. En la lista de centros de trabajo, seleccione en Centro de trabajo recién creado y haga clic en Agregar actividad económica. En Actividad económica, haga clic en la lupa. El sistema muestra una pantalla para seleccionar la actividad económica que desarrolla su centro de trabajo. Seleccione una de las actividades económicas disponibles y haga clic en Aceptar. Ingrese la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres y una descripción para el nuevo centro de trabajo. Verifique que todos los datos sean los correctos y haga clic en Guardar. El sistema indicará que el registro se insertó correctamente y haga clic en OK. El sistema muestra la actividad económica asociada al nuevo centro de trabajo. Es importante mencionar que en este módulo también puede eliminar o modificar centros de trabajo o actividades económicas asociadas a los centros de trabajo. Haga clic en Guardar. Esta opción permite almacenar los datos que tiene registrados en el formulario y continuar con su llenado en otro momento. Para cerrar el mensaje de confirmación, haga clic en OK. Haga clic en Ver formulario. Esta opción permite visualizar los datos que tiene completados del formulario. Para cerrar la ventana emergente, haga clic en Cerrar. Por último, luego de haber completado y revisado todos los datos del formulario, haga clic en Enviar formulario. Luego de haber enviado el formulario, el sistema guardará los cambios y generará el folio correspondiente asociado al trámite.